Ahora, de la estación a tu lado, este es Wavy News 10. Hola, y bienvenidos a una edición de En Punto. Sus noticias en español de la estación Wavy News 10 a su lado. Soy María Castillo. La policía de Portsmouth dice que alrededor de 10 tablillas de licencias de carro han sido robadas en estos pasados días en el vecindario de Craddock. Una de las víctimas nos contactó y nos dejó saber cómo esto ha causado problemas en su diario vivir. La señora Nenica Henderson nos dice que alguien removió las tablillas de su carro. Ella dice que el no poder conducir su vehículo y no sentirse segura en su propio hogar es frustrante. Y ahora la señora Henderson está dependiendo de la transportación pública. Ella también nos cuenta que contactó a la policía, pero ella entiende que han hecho poco para encontrar al sospechoso. Nosotros contactamos a la policía de Portsmouth acerca de esta investigación, pero todavía estamos esperando una respuesta. Avisa importante en Portsmouth. ¿Necesita ayuda para encontrar vivienda? The Virginia Supported Housing estará en la biblioteca principal el jueves 8 de febrero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Pueden llamar al número 757-393-8501 para más detalles. Y en otras noticias. En este mes de febrero, está dedicado a compartir información con padres, maestros y jóvenes acerca de la violencia doméstica en el noviazgo entre adolescentes. Transitions es una organización local que ayuda a las familias de Hampton Roads. Y parte del trabajo que ellos hacen es mantener informados a las familias. ¿Cuáles son los signos que deben ver cuando un adolescente enfrenta violencia doméstica en una relación de noviazgo? Dado que hay muchos jóvenes que no les permiten tener un noviazgo por ser muy jóvenes en edad. Muchos de ellos lo mantienen oculto de sus padres. La directora de Transitions nos dice que ellos han visto relaciones entre jóvenes en la escuela intermedia, tan temprano como sexto grado. Muchas veces encuentran jóvenes que están modelando relaciones poco saludables en su hogar, de redes sociales o televisada. Todo el mes de febrero, Transitions compartirá información, incluyendo cómo los adolescentes y adultos pueden solicitar orden de protección. Habrá un taller sobre violencia doméstica para adolescentes más adelante en este mes. Y les tendremos esa información y mucho más detalles en web.com. Ahora, las escuelas de Hampton están contratando y el distrito está corriendo una feria virtual de empleo para maestros. La feria corre hasta el jueves 8 de febrero. El salario inicial para la escuela del 2023 al 2024 es de $54,000 si tienen maestría. La escuela de Hampton tiene más de 1,400 maestros. Y Ten On Your Side es su sede electoral. Y les queremos recordar que en Virginia continúa la votación anticipada. Y Virginia se unirá con otros 14 estados que se dirigen a los centros de voto en el Super Tuesday. Recuerden que no tienen que esperar hasta el 5 de marzo para emitir su voto. Pueden votar durante el horario laboral normal en la mayoría de las ciudades locales. Pero no importa cuándo vote, esta es su oportunidad para hacer escuchar su voz. Y este domingo, 11 de febrero, mucha gente se reunirá en celebración para el Super Bowl. Habrá grandes friestas, mucha comida, lo que significa también muchas compras. La nación gastará mil millones de dólares en alimentos para el gran juego. El Food Bank de Southeastern Virginia y el de Eastern Shore esperan que usted pueda ayudar a las familias necesitadas. La organización les está pidiendo que pasen por alguna de las tiendas participantes para que donen durante el fin de semana. Las tiendas Harris Theater estarán aceptando colecciones de alimentos y donativos en efectivo. Y buenas noticias para los que nos encantan los conciertos musicales. El anfiteatro Veterans United Home pone a la venta el 7 de febrero su pase All in Lone Pass. Los pases permiten ver casi todos los conciertos que se presentarán en el anfiteatro de Virginia Beach. El costo es de 239 dólares. Y para más detalles, vayan a wavy.com. Y ahora, el pronóstico del tiempo. Se calman los vientos. Calienta para el fin de semana. Lluvias regresan. Los vientos de invierno finalmente se calman. El jueves estará soleado y será un hermoso día con las temperaturas cerca de los 50 grados. Pero para el viernes, la temperatura calienta cerca de los 60 grados y estará parcialmente nublado. El sábado y el domingo, las nubes continúan llegando y aumenta la posibilidad de aguaceros dispersos. La temperatura estará cerca de los 60 grados. Buen día. La temperatura estará cerca de los 50 grados. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Justo. Buen día. Gracias por ver el video.